Bueno, comentaros, dentro de todo el paquete de medidas que se están tomando con el tema del ahorro energético y el ahorro de combustible, decir que en el momento hemos recibido, seguimos recibiendo, pues, solicitud o petición de que mantuviésemos la subvención del impuesto de circulación a los vehículos que se compran en los concesionarios o en las casas comerciales de vehículos de Segorbe por parte de ciudadanos de Segorbe. Es decir, que nosotros el año pasado subvencionamos ese impuesto a 25 personas, por lo tanto, yo creo que fue, bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues, llegamos ahí a esas 25 personas que cumplían los requisitos para esta subvención, teniendo en cuenta que, aproximadamente, dependiendo de los caballos que tiene, de la potencia que tiene el coche, pues, una media de unos 100 euros, lo creo que es la cantidad importante de unos 2.500 euros que el Ayuntamiento financió en el año 2010. Para este año 2011, nosotros también lo tenemos contemplado en el presupuesto dentro de las medidas de apoyo al sector, sabéis que el sector del automóvil, pues, bueno, las ventas han caído de manera estripitosa, por eso nos gustaría que el Gobierno central, pues, volviese a plantear algún tipo de apoyo, algún tipo de medida, algún tipo de plan para la compra de vehículos porque así lo están demandando los profesionales, los concesionarios de estos vehículos. El Ayuntamiento, insistir que vamos a seguir, aunque el Gobierno central no financie o no realice o ponga en funcionamiento algún tipo de plan, nosotros sí que vamos a seguir financiando, en el año tan importante de la crisis, pues, ese impuesto de circulación municipal. Por lo tanto, yo pienso que es una buena noticia para aquellos subvinos que se puedan unir, puedan cumplir esos requisitos. En otro orden de cosas, aprovechando que estamos aquí, pues, comentaros que ha finalizado ya en la mejora del Camino de la Rosa, en la mejora del Camino de la Rosa hacia, el Camino Viejo de Ferrer, hacia la Masía Ferrer, es decir, que se ha mejorado en un tramo de dos kilómetros ochocientos metros. Esto viene, en parte, subvencionado por la Consellería de Industria, de lo que es la red eólica, porque, digamos, la ascendidumbre de la red del tendido eléctrico, consecuencia de los parques eólicos. Por lo tanto, nos propietaron una subvención. El ayuntamiento aporta 12.000 euros, que es una cantidad importante para este año. Y, como decía, ha finalizado esa mejora de ese camino, que al final supone una inversión de unos 72.000 euros, donde creo que es una cantidad importante y que esto viene a demostrar el compromiso, pues, de este equipo de gobierno de la Consellería de Cultura con la mejora de los caminos rurales, sobre todo en una zona como esta, que es de mucha parcela minifundista y que es utilizado por los agricultores segorvinos y también de los pueblos colombianos. Por lo tanto, seguiremos esa línea de mejora de todas las infraestructuras relacionadas con los agricultores y otros colectivos que también utilizan esto. ¿Qué ha dicho que la diferencia hay en la de recursos? Sí, la diferencia hay en los 12.000 euros de recursos del año. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, la diferencia hay en el ayuntamiento y hasta el año. 56.000. 2.000 de... ¿Qué? ¿56.000? Vale, que lo tengo. ¿De la parte? Sí, exacto. Pero has venido yo. La santeo y exploración del firme, y luego una capa de ahorras de 15 centímetros con riego y con parcación, lo que permite el tránsito decir que esto está en la zona de influencia del Parque La Calderona, de ahí que no se haya, también por la premura de tiempo, que no se haya planteado darle otro tratamiento bien hormigonado, bien adaptado, tendiendo que esté en una zona ya próxima a lo que es la zona de alta protección del parque. Gracias. Gracias.